En Guanajuato se combinan la historia y la contemporaneidad en constante evolución hacia el futuro. Nuestros paisajes e incomparables escenarios, así como la riqueza cultural de nuestras ciudades históricas, se conforman también por bienes intangibles que integran una visión amplia de su gente, como es el caso de su gastronomía, que engloba toda una herencia de conocimiento acumulado que hoy en día es capaz de representar dignamente a México en todo el mundo. La cocina mexicana constituye uno de los elementos más potentes del rico patrimonio cultural de nuestro país. La cultura culinaria de Guanajuato tiene tanta historia como identidad. Derivados de las tendencias prehispánicas, la cultura del maíz sigue vigente en nuestros días, en platillos como el pozole, las tortillas, las tostadas raspadas, los sopes, las gorditas, las infinitas variedades de tacos y atole. Tenemos el uso cotidiano de los frijoles, los nopales, el mole, el pulque, el tequila y el mezcal. De este último, Guanajuato ostenta la primera licencia otorgada en el tiempo de la colonia para su producción. En el estado de Guanajuato sabemos que la gastronomía es una parte importante de la cultura. Implica unión con el pasado, es un legado de otras civilizaciones, forma parte de la identidad y refleja la vida de las personas. Por ello, en el programa Guanajuato sí sabe, se alinean todos los esfuerzos de la industria gastronómica y de servicios bajo un solo objetivo, preservar, rescatar, difundir y consolidar el patrimonio culinario del estado de Guanajuato a través de la puesta en valor de las cocineras tradicionales y sus recetas, de la creación de un programa anual de eventos gastronómicos y culturales y del desarrollo de nuevos productos turísticos en torno a la gastronomía guanajuatense. Sin lugar a dudas, disfrutar de la gastronomía es sinónimo de adentrarse en un mundo lleno de sabores, colores, texturas y aromas que conquistan a los paladares más exigentes. Platillos incomparables, llenos de ingenio, dedicación y pasión, cocinados con las recetas y los ingredientes tradicionales. De ahí que nuestra cocina tradicional se haya convertido en una de las más reconocidas y valoradas a lo largo y ancho de todo México. Pues me siento muy orgullosa, me siento muy orgullosa porque a pesar de que es sencillo, pues es muy mexicano para nosotros, pero lo consumimos en nuestro país, en nuestra tierra, que es Guanajuato. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.